Vocabulario de la ropa en inglés. First, ropa interior. En inglés, ¿cómo se dice ropa interior? Underwear. ¿Cómo se dice calzoncillos en inglés? Pants. Pants. Bragas. Panties. Sujetador. Bra. Bra. Medias. Tights. Tights. Calcetines. Socks. Ok, some general words. ¿Cómo se dice en inglés? Llevar puesto. To wear. ¿Estás guapa? You're looking good. You're looking good. De moda. Fashionable. No estar de moda. Unfashionable. ¿Qué? Es un prefijo común en inglés. Un. Tenemos fashionable y unfashionable. Ok. Más prendas. ¿Cómo se dice en inglés? Pantalones. Trousers. Corbata. Tie. Vaya. Chaquete. Lo que es. Jeans. Bras. Lo que es que esimantes. Vaya. Esa. tracksuit, camisa, shirt, blusa, blouse, falda, skirt, skirt, vestido, dress, abrigo, coat, pijama, pajamas, pajamas, suéter, suéter, pero en inglés británico it's jumper. And sudadera, hoodie. Ahora zapatos. ¿Cómo se dice en inglés zapatos? Shoes, botas, boots, zapatillas de deporte. En inglés británico, trainers. En Estados Unidos, sneakers. And ¿cómo se dice? Tacones. Heels, heels. Ok, and now maquillaje. ¿Cómo se dice en inglés maquillaje? Makeup. Delineador de ojos. Eyeliner. Pintalabios. Lipstick. Y la última palabra, ¿cómo se dice en inglés? Gafas. Glasses. Ok, thank you very much.